Por las veces que yo te quiero hablar de eso, yo te voy a meter en algo ahora, en un negocio, ¿tú sabes? ¿Qué negocio? El negocio que tú me traes a los panes pilares de muchachos a mí no me interesa eso, ¿ok? Yo no te puedo decir, tú sabes, pero no te preocupes que lo tuyo baja, yo te voy a ir a tu cuarto. Lo que es que mañana quiero el dinero para los panes pilares de muchachos y no hablamos más nada de esto, ¿ok? Está bien, como tú digas, manda más. Es lo mismo, coño, una pelota, coño, ¿qué ha hecho mi clave? ¿Qué ha hecho tu mamá contigo? ¿No te dan comida, coño? ¿Te dan comida? Deja el vicio, coño, regenérate. ¿Qué te pasa, niña? Te ayudaba a levantarte, ven. Estás muy débil, vamos para mi casa, ven. Para que te sientas y cojas un poco de baño. Saludito, saludito. ¿Depate de quién? De Dei Flyre, departe de Marquis, su pana. En Flushing, Queen, ¿qué? Amiguitos, ¿y algo? Juntos, emiguitos. ¡Claro, qué, sí!